¡Suscríbete al canal! El primer accidente ocurrió anteayer en la mina subterránea Guadalupe, parte del complejo minero Palmarejo, localizada en el suroeste del estado, y es propiedad de la empresa Care Mining que cotiza en la bolsa de Nueva York. Ahí fallecieron dos hombres que ya fueron identificados por sus familiares, cuyas edades eran de 25 y 29 años, indicó la dependencia en un comunicado. El rescate de los cadáveres empezó poco después del accidente, y se prolongó hasta ayer por la mañana con el apoyo de peritos y agentes del Ministerio Público. Las personas fallecidas, punto punto punto, laboraban en el lugar de percance y radicaban en el municipio de Guazapares, precisó la Fiscalía. Care Mining dijo a través de su filial en México que las dos víctimas trabajaban en una mina subterránea cuando de manera repentina, cayeron a un hueco luego de colapsarse el piso del área en el que estaban. Los dos hombres fueron arrastrados hacia abajo, aproximadamente 15 metros, causando la muerte inmediata de ambos, añadió la empresa, que hasta el momento desconoce las causas que originaron el derrumbe, pero aseguró que ya se están investigando. Por otro lado, en la mina granadeña del municipio San Francisco del Oro, en el extremo sur de Chihuahua, se registró otro accidente fatal, informó la Fiscalía. En este percance murió un empleado que colocó un explosivo que se activó de manera adelantada, el trabajador murió al instante, Franz Prese.